En la pista, lote número 39, con 24 machos de levante, el peso total para ellos es de 6060 kilos, el peso promedio para cada uno es de 252 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a la 1 y 35 de la tarde, lote número 39. ¡Gracias!